Lamentablemente el gobierno de Enrique Peña Nieto es un gobierno de reacción y no de acción y vemos lamentablemente que esto viene a generar después de la desaparición de los estudiantes y es una reacción a eso, en lugar de prevenir y empezar a trabajar, invertir más en el tema de prevención en materia de ver qué le falta a los jóvenes, implementar áreas de oportunidad para los jóvenes. Digo, lamentablemente la economía está mal y es parte de que mucha gente vuelva o entre la delincuencia en materia por la falta de recursos económicos. Nos pidieron la vista como constituyente permanente del Congreso del Estado, donde se votó a favor. Estamos esperando a que el Congreso de la Unión, el Congreso de los Diputados Federales, emitan esta ley y ver qué alcances le corresponden al Estado de Durango, al Poder Judicial del Estado. Ver hasta dónde es el alcance, cómo van a tipificar los delitos en este sentido, si va a ser un tema federal o si va a bajar a los estados.